qué onda chavos como están bienvenidos un gameplay en xbox xs hoy vamos a hacer algo que me había llamado la atención y voy a hacer una prueba con ustedes vamos a jugar call of duty cold world pero en el gameplay pasado habíamos hecho un gameplay nada más para que ustedes lo vieran otra vez cómo se ve con xbox xs pero uno de ustedes me hizo me llamó la atención y me pregunto me llamó la atención uno de sus comentarios que dice que cómo se vería si no tuviéramos el paquete de texturas en hd instalado en el otro vídeo yo les estaba explicando que ustedes pueden desinstalar ciertos componentes para ahorrar su espacio porque el juego pesa demasiado yo les decía que esta parte de hd de texturas yo lo instalo porque pensó a mi teoría es que si extiende los las texturas hasta un quizá un 2k en este caso no estoy seguro a un 4k escalados porque estamos en un xbox xs pero mi teoría es que esto sólo funciona 100% en una consola xbox xx así que pudiera estar de más tener estos 40 gb entonces lo que voy a hacer es hacer una prueba no me di cuenta que no estoy no estoy con el monitor lo que voy a hacer una prueba de desinstalar ese paquete de texturas y vamos a probar si hay una diferencia entonces vamos a jugar una partida rápida vamos a desinstalar el paquete para usar lo estoy quitando en este momento lo está desinstalando y ya ya lo desinstalo ya los quito entonces ya con eso el juego el juego tiene que estar pensando déjenme de apagó aquí este este sonido y si no lo están viendo ya el juego ya no pesa 138 ahora nos está pensando 98 gigas usada le quitó bastante espacio y en teoría en este momento estamos ejecutando el juego sin texturas hd no sé vamos a ver si si nos afecta si vemos que es lo mismo mi recomendación si vemos que es lo mismo mi recomendación va a ser jugarlo sin esos 40 extras en tu xbox usc vamos a la parte de multijugador y oficialmente bueno el lobby se ve exactamente igual entonces yo creo que si nos estábamos no tenemos la misma configuración gráfica no tenemos ninguna diferencia y el lobby se ve exactamente igual o se parece mucho como cuando según yo tenía la versión con los hd instalados así que ok de primera instancia es lo mismo vámonos a una partida rápida la que sea que nos toque y ahorita la checamos ok entonces si nos tocó una desde el principio perfecto a ver cómo lo ven no sé no sé puede ser que sí eh puede ser que ganemos rendimiento pero estoy cómodo pero creo que si se veía mejor con las texturas no me hagan mucho caso a ver creo que sí tengo la impresión de que se veía mejor pero no estoy segurísimo al cien por ciento ay no puede ser ya están de este lado ya están de este lado me lo reventé de todas maneras este no sé no sé se ve bueno el rendimiento lo que no puedo a ver si te deja hecho esto por ahí ok rendimiento se ve bien ay lo mataron ok espérame espérame es que escucho pasos están aquí está aquí muy bien excelente lo mataste tiene que venir aquí gente a fuerzas a fuerzas por su respawn error ese aquí está apreciado bueno gratis este no sé bueno a ver se ve muy bien no tenemos las texturas instaladas pero a ver vamos a poner esta trampa por acá a ver si no si era uno malo no si era uno malo mátalo como crees oh si me asonce no están viendo mi vida esperen casi ahí está como vamos bueno voy voy vamos ganando equipo clarito lo había visto se ve muy bien pero tengo la sospecha de que quizá con paquetes hd se vea mejor se vea mejor ahorita lo vamos a comprobar lo cancelé aquí podemos cancelar las bombas las que onda que onda sal no entonces si estaba aquí si ok bueno ya ni modo ah está muy lejos no estás mal estás mal no vas a dar la chance si rebota para acá no voy a tratar de ir por el elevador espera son muchos son muchos bien voy a intentar subir por el elevador y sorprenderlo por la espalda a ver vamos a ver si puedo si si este les digo creo que tengo la impresión de que este juego se va a ver quizá un poquito mejor con texturas en hd pero pero si no las instalas de todos modos se ve bien o sea si no las instalas se ve bastante bien ay vamos a tratar de ¿sabes qué? voy a tentar por acá o sea todo el mundo está aquí espera aquí hay uno no me mató con el sniper ok malo es que aquí no podemos hacer un sprint eso que yo también tengo ok la verdad no estaba jugando ese pero no mi método de desesperación pero ¿qué va a caer? ¿qué va a caer? por acá por acá hay uno aquí arriba ¿qué onda? esos son bots ¿cómo que no se mataron? esos son bots lo estarán compensando con no acá acá espérenme déjenme pongo esto acá aquí para que los espere bien y aquí este tengo la impresión de que van a empezar a llegar por acá o por no sé ya no sé ¿están jugando todos? avión espía hostil situado encima ay se puso en español la España a ver vamos a no me había dado cuenta a ver adiós espía por acá y tengo presentimiento que hay gente de este lado es única para ser gente por acá seguro ¿no? ok no por eso no mucha guerra por ahí espérenme espérenme arriba de mí arriba de mí oh sí lo escuché mal sí por camper sí 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 tengo acá sí tengo acá ya ya me imaginé no 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 llevamos la delantera pero no sé si por mucho a ver si puedo bajar ese avión espérenme a ver vamos a bajarlo para eso necesito dos carga carga ¿dónde está? ¿dónde está? ah es que ya se fue vamos a poner vamos a poner esto acá no ya no ya casi eso bien ok ese siempre me mata no importa no importa venganza y victoria vientos no lo sé no lo sé no estoy seguro si lo sentía a los no muertos hd una ligera sensación de que quizá no de que no iba a las alturas máximas un poco planas no estoy seguro no sé si una pero bueno ahí se los dejo para que se den una idea espero que se den si quieren ir a comparar el video anterior se los dejo en la descripción para que vean el último y yo creo que sí se ve un poquito mejor tirándole a muy parecido como se ve en Sirius X pero bueno amigos de mi parte yo creo que los voy a volver a instalar y el juego súper divertido como siempre listo hasta aquí nos quedamos nos vemos en la próxima gracias por acompañarme chao